Tiempo ya para el análisis, para la opinión en este informativo de la medianoche de Castilla y León. Son muchos los asuntos que tenemos que abordar durante los próximos minutos porque la actualidad viene apasionante, viene muy entretenida con un montón de frentes abiertos y de ellos vamos a intentar hablar de algunos cuanto menos. Isabel Jimeno, ¿qué tal estás? Menuda paliza que llevas entre la campaña y todo lo que nos están dando ahora los pactos y demás. Sí, cansada es lo que nos queda. Bueno, y Luis Midedios, tú desde La Barrera te veo entretenido. Divertido, divertido. Los toros desde La Barrera se ven bastante bien, pero así todo te pica siempre la curiosidad. Claro, recordando aquellos tiempos del 87, cuando había pactos también muy extraños. Sí, el Ayuntamiento de León fue maravilloso en aquellos tiempos lo que pasó. Hemos rejuvenecido. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. Ernesto viene con los titulares y hay que estar muy pendientes de cómo interpretan los periódicos lo que está ocurriendo en nuestra comunidad con el tema pactos. ¿Con qué empezamos? Pues mira, empiezo con el diario ABC que abre las páginas de Castilla y León con el principio de acuerdo. El PP acepta que Ciudadanos gobierne Burgos y Palencia pendientes de sumar a Vox. El Norte de Castilla destaca en su primera que Vox avisa a PP y Ciudadanos que el pacto necesita de su apoyo en Burgos y Palencia. Y también el diario ABC en las páginas de Castilla y León titula El silencio de Ciudadanos refleja el malestar por un acuerdo pactado en Madrid. El diario La Razón abre las páginas de Castilla y León con este titular Los socialistas acusan a PP y Ciudadanos de traición a Castilla y León y advierten un cambio a peor. El diario Palentino destaca en su primera que la Alcaldía de Simón, del CDS, cobra fuerza y deja al PSOE fuera de juego. El diario de León destaca que el acceso a la carrera de 4.000 sanitarios les va a reportar 25 millones de euros. Que SACIL debe asumir este coste que repercutirá en la economía leonesa derivado de los recursos judiciales por el reconocimiento de los derechos tras la sentencia del Tribunal Supremo. Y por último, Diario de Ávila destaca en su primera la imagen de la jura de los nuevos policías en la Academia Nacional de Policía. Una escuela que crece. Gracias Ernesto. Antes de que mis compañeros de Tartulia comiencen a largar sobre ese acuerdo entre PP y Ciudadanos vamos a escuchar la valoración que ha hecho del mismo el vicepresidente de la Junta en Funciones. Mañana cesarán el cargo y el sábado tomará posesión de su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Valladolid. Pues bien, en su última rueda de prensa como portavoz, José Antonio de Santiago Juárez ha dicho que le parece muy bien el preacuerdo entre PP y Ciudadanos y pide, eso sí, un gobierno estable. Me parece francamente bien. Yo creo que ha acertado el Partido Popular y ha acertado el Partido de Ciudadanos. Pero lo que quieren los ciudadanos es que hablemos, que nos entendamos, que dialoguemos y que pongamos en marcha gobiernos estables. El ciudadano Tudanca vaya por las televisiones nacionales diciendo las barbaridades que está diciendo, el territorio más corrupto, ya voy a decir, de Europa. Bueno, a José Antonio de Santiago Juárez le parece bien ese principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos. ¿A vosotros qué os parece? Y sobre todo, ¿se va a garantizar ese gobierno estable que pedía el vicepresidente de la Junta en Funciones? Y que pedimos todos los ciudadanos, no nos vamos a engañar. Estabilidad. A ver en qué queda al final, ¿no? Porque me ha recordado aquel chiste que se decía de cuando le preguntaban a uno a Madrid con todas las obras que estaban haciendo. Dice, ¿qué le parece a usted Madrid? Dice, espera que lo acaben. Pues igual me pasa con este pacto, pero está cambiando cada poco tiempo. Entonces, claro, lo mismo estamos comentando ahora, valorándolo, y dentro de una hora resulta que han cambiado algo, que ya el de Palencia no es, que pasan por Segovia, que van a Soria, no sé. Entonces, pues claro, habrá que esperar un poco. A mí lo que me parece es un poco, aunque sean los dos partidos, digamos, más de derechas, es un poco contra lo que se ha votado el... Sí, mira, quería decir que no sabemos un poco lo que va a pasar, porque me manda un mensaje nuestro compañero de Palencia, Álvaro Blantada, el jefe de informativos de la Ocho Palencia, donde nos señala que ha habido una reunión esa tarde entre el Partido Popular y Ciudadanos y donde abiertamente Alfonso Polanco, el candidato del PP, le ha presentado un documento a Ciudadanos donde, por ejemplo, le ofrece una tenencia de alcaldía, tres delegaciones de área, la Concejalía de Medio Ambiente, etc., etc. Pero en ningún momento le dice que el alcalde, como en función de ese pacto, vaya a ser el candidato de Ciudadanos. Hombre, es que yo creo que una cosa es la Junta, que parece que sí que va a ser para Alfonso Fernández Mañueco, lo que pasa que en la negociación se ha metido todo en el PAC, por mucho que digan lo contrario. Y no es lo mismo el caso del Ayuntamiento de Burgos, quizá, en el que el PSOE es el partido más votado y cierto es que PP, Ciudadanos y Vox suman mayoría absoluta. PP tiene siete concejales, Ciudadanos tiene cinco, no hay tanta diferencia, pero es que en el caso de Palencia son nueve concejales del PP y tres de Ciudadanos. De 25 que hay en el Ayuntamiento, un gobierno con tres concejales. Yo que soy de Segovia y viví ese experimento que hizo el PP en el año 99, desde el que no ha vuelto a gobernar, y ellos lo saben, lo recuerdan y lo dicen. Cedieron la alcaldía y la principal concejalía, la de urbanismo, al CDS por mantenerse en el gobierno. El gobierno no llegó al final, no terminaron la legislatura, terminaron tirándose de los pelos, y en el PP lo recuerdan, no han vuelto a ganar en Segovia. Y aquí puede ocurrir lo mismo, e incluso Ciudadanos otra parte, ellos mismos han reconocido que es que no se veían, no se ven de alcaldes. No, 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 hoy veíamos las imágenes de los cargos del Partido Popular que han participado en esa reunión de esta mañana con Alfonso Fernández Mañocó, y uno de los que salía con cara larga era Alfonso Polanco, porque evidentemente no se explica esta situación que dice Isabel, ¿no? Yo lo que creo, además, es que como el preacuerdo se ha firmado en Madrid, o se ha llegado en Madrid, es que allí no salen a algunos de dónde está Segovia, por seguir el hilo de Isabel. Es que entonces dice, bueno, pues venga, metemos Segovia, metemos Burgos, Palencia, ¿dónde queda eso? Un poco más para allá. Y ya está. Entonces, lo que no se entiende es que se haya aceptado por parte de Ciudadanos también, en ese preacuerdo, que diga, no, y el Ayuntamiento de Palencia, diga, oiga, que tenemos tres. Y luego las diputaciones, que es que eso ya es un partido que no cree en las diputaciones, que quiere suprimirlas y quiere gobernar esas diputaciones, que en el caso de Segovia, tengo aquí los datos, Ciudadanos en toda la provincia tiene 38 concejales. Vosotros, ya ayer, Marga, recordaba el caso del Ayuntamiento de Segovia, en Burgos, están acordando mucho de la Diputación de Burgos, donde también hubo un intento parecido por parte del Partido Popular para intentar, Alianza Popular entonces sería, para intentar atraer al CDS, pero al final hubo una rebelión en toda la regla de diputados provinciales del Partido Popular, de Alianza Popular, perdón, y aquello no salió adelante. Alianza, le hizo un caso, por en general, soy un pacto entre el CDS, que fue cuando se hizo presidente Ovidio Fernández Carnero, del CDS, pactaron el Partido Popular, le dieron la presidencia al CDS para que les apoyara, y el CDS apareció a los dos años. Es decir, que tengan cuidado con esas cosas, los de Ciudadanos también. Que estas cosas las carga el diablo. Estos pactos hechos a distancia, y por políticos catalanes, casi en su totalidad, por lo menos los que negocian por parte de Ciudadanos, son todos catalanes. Y claro, seguramente no saben ni dónde está Palencia, ni dónde está Senovia, ni dónde está Uruguay. Oye, ¿cómo interpretas ese silencio del que hablabais en el titular del ABC? Hoy ha habido reunión de Francisco Igea con el resto de procuradores de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, entiendo que para hablar de este tipo de cosas, no solo para preparar la legislatura, ¿no? Hombre, pues es llamativo, sobre todo, después del fin de semana tan locuaz que ha tenido Francisco Igea, por así decirlo, porque respondió a la carta de Tudanca, escribió tweets en Facebook, apeló a las dudas, reiteró las dudas, y a partir de que Alfonso Fernando Mañueco le dijo que aceptaba sus 18 condiciones, que hay que verlas, porque las 18 condiciones no han aparecido por ningún sitio, escritas, pues ahí se ha callado, y es cierto que esto se lo han impuesto desde Madrid. Él, durante la campaña, apeló al cambio, sí que nunca dijo que el cambio fuese cambio de color político, eso sí que es cierto, pero se le veía más próximo a Tudanca, porque las críticas fueron sobre todo para Mañueco. Yo es que creo que Igea tiene que estar ahora mismo en una situación personal bastante fastidiada. A eso iba, porque los dardos del Partido Socialista han ido dirigidos hoy hacia Francisco Igea, lo ha dicho claramente Luis Tudanca, yo voy a dormir tranquilo, el que creo que no va a dormir tranquilo va a ser Francisco Igea. Es que si él no ha participado en las negociaciones, pues apaga y vámonos. Y si ha participado y ha aceptado todo esto, pues chico, en pocos días hemos pasado del CID regenerador y Paco el Justiciero a una mezcla aquí de Gil Robles y Alejandro Lerroux, y unas cosas rarísimas, y es decir, claro, y todo eso, ¿cómo lo explicas? Hombre, también es llamativo que el PSOE hasta el jueves estaba en silencio y decía que no tenía prisa, y a partir del viernes le empezaron las prisas, quizá sí que había ese cierto acuerdo aquí a nivel regional que luego a nivel nacional han negociado otros, y Francisco Igea no se tiene que olvidar que Albert Rivera, durante la campaña de las generales que no fue hace tanto, mostró su proximidad clara con el PP y Francisco Igea no es un partido, pertenece a Ciudadanos. Y si tiene ese resultado, es por él. Y el propio Igea participó en las ejecutivas nacionales de Ciudadanos donde se decidió esta estrategia, y creo que él no estuvo en contra, o al menos no ha trascendido que estuviese en contra. A lo mejor a nivel nacional se está vengando de que Igea descabalgara a Silvia Clemente. De todas las maneras, hagamos un poco de distopía, imaginemos que hubiera ganado Silvia Clemente las primarias, o si os imagináis, ahora Silvia Clemente negociando con Fernández Mañocó. Tú te lo quieres imaginar. Sí, bueno. Yo me lo estoy imaginando, por eso decía que esto es divertido. Sí, pero bueno, también era intentar regenerar y quitar a un gobierno del que ella formó parte durante 20 años. Sí, sí, pero bueno, pero tú imaginaos que hubiera pasado eso que pudo pasar perfectamente, si no es por aquella denuncia del pucherazo. Y ahora tuviera que estar negociando Silvia Clemente con Fernández Mañocó y cambiándose el cosmos. No sé cómo. Es que estamos llegando en algunas cosas a otras. Hablando de Sudán, es verdad que en la última semana cuando ya prácticamente veía que el acuerdo estaba hecho entre Partido Popular y Ciudadanos ha salido a los medios, a los medios de comunicación nacionales, sobre todo, las televisiones nacionales en especial y también a radios, pero ha estado durante dos semanas prácticamente callado, sin decir, esta boca es mía. Yo no sé si es que tenía plena confianza o qué, pero no tenía que haber hecho, como decía este fin de semana también en una entrevista a Pablo Fernández, líder de Podemos en nuestra comunidad, haber acampado en el despacho de Francisco Higía y hasta que no hubiese conseguido con él una reunión no haberse movido de ahí. Yo no sé si tanto, pero debería haber movido ficha. Eres el partido más votado, quieres gobernar, demuestra que te mueves. Por mucho que Ciudadanos diga que siempre el socio prioritario va a ser el PP, pero es que eso lo dijo una semana después de las elecciones. Lo que no sabemos es si ha habido contactos informales de esos de una llamada, oye, a ver si hablamos, vale, y en ese a ver si hablamos se cruza por medio de la negociación nacional y te descabalga, porque a mí cuando vienen aquí Teodoro García Egea y espada, el de... Espejo. Espejo, 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 sí. De la mesa del Parlamento catalán. Venía con la espada, Espejo. Espejo es uno de los miembros, era uno de los vicepresidentes del Parlamento, de la mesa del Parlamento catalán. Bueno, pues cuando vienen aquí y en dos horas hay preacuerdo, hay casi todo. En una hora. En una hora es casi. He sido demasiado generoso. Sí. Y salen diciendo todo, si además hay dos fotos y me parece que estaban en el norte de Castilla que las vi yo, en una había una, Igea, con este espejo, una sonrisa, bueno, así enigmática como la de la Yuconda. Y en el otro lado estaban García Egea y Fernández Mañueco con una sonrisa profiden, así como diciendo, bueno, ahí queda eso. En una hora, cuando está todavía portado, eso no era una negociación, era otra cosa. Y claro, a los dos días hemos visto, a los tres días que la negociación era otra cosa y en otro sitio. ¿Y tenéis alguna pista acerca de cómo va a distribuirse ese gobierno? Entiendo de coalición. Hablabais ayer de una revolución sanitaria, de que Ciudadanos quiere el 50% de las consejerías. El 50% de las consejerías supongo que es lo que, ellos lo quieren exigir, pero bueno, porque tienen el poder de dar a uno u otro el gobierno, pero tienen que mirar sus resultados también. Uno tiene 29 y el otro tiene 12. Si quieres también la vicepresidencia, que eso se supone que va a ser Francisco Igea, que no tengo yo todas conmigo, que no se vaya. Si es consecuente con todo lo que cree que él ha dicho y si es consciente, pero también debe ser consciente que él se presentaba por el partido Ciudadanos y Ciudadanos tiene unas líneas claras que él ha repetido y Luistón Gata a mí las debería tener claras porque le han pedido que si renegaba del sanchismo, esas cosas no tienen nada que ver, pues si de verdad quieres, pues también tenías que tragar. El PP parece que ha tragado o ha transigido con todas las exigencias y ahí está. Es que esto del sanchismo me hace mucha gracia porque no, los otros no dicen el casadismo ni el tegarciagismo. Pero va más por la oposición catalana. No, es porque, bueno, pues vale. Y lo otro que preguntabas tú, yo estoy encantado porque en vez de un gobierno vamos a tener dos. Uno del PP y otro de Ciudadanos y vamos a ver quién los coordina porque si esto ha sido como parece, tengo para mí que va a ser muy difícil en un consejo de gobierno porque van a ser unos por un lado y otros por otro y vamos a ver cuál es el criterio que marca el propio presidente Fernández Mañueco de cuya capacidad política yo tengo muy serias dudas y lo digo clarísimamente por lo menos por lo demostrado hasta ahora y a ver qué hace para coordinar cuatro consejerías de un lado, por ejemplo, y cinco del otro por ponerte un caso y vamos a ver quién se queda con la de Hacienda y distribuye la pasta al de Cultura que es del Partido Popular y al de Fomento que es del otro partido que van a, en fin, a disputarse las fotos. Yo entiendo que o hay una labor de coordinación muy buena y responden muy bien o de lo contrario vamos a tener dos gobiernos en uno y problemas continuos. De momento no se especular pero entiendo que de reclamar una consejería a Ciudadanos tendrá que reclamarla de Sanidad ¿o no? Sí, yo creo que sí. ¿Se parece evidente? IGEA siempre ha defendido su conocimiento del mundo sanitario por el hecho de ser médico. Y eso puede ser fuente de muchos conflictos una consejería como la de Sanidad. Vamos, yo te digo que es la última que reclamaría. Y poco lucida porque Fomento inauguras una carretera y encantado de la vida por el pueblo por el que pase o el barrio y la cultura pues es de mayor exposición y tal pero una consejería de Sanidad con todos los problemas que hay, las deficiencias médicas, dinero... No, me refiero a que si quieres realizar como decíamos antes esa revolución sanitaria vas a condicionar toda la labor del gobierno durante los próximos años. Bueno, vamos a ver las revoluciones en qué se quedan. Ya, bueno. Entiendo lo que cuentan los compañeros. Vamos a ver en qué se quedan porque una cosa es hablar en los debates y una cosa es hablar en los mítines y otra después cuando te sientas ves el presupuesto ves los problemas y hay médicos para Sanabria o para Bavia y no aparece nadie y la gente se queja y se manifiesta. Bueno, vamos a ver los toros de la barrera vamos a volver a los municipios porque es lo más inmediato ya saben que se tienen que constituir este sábado no todos en León y en Segovia tendrán que esperar hasta el 5 de julio por esos recursos impuestos ante la justicia por el recuento pero por ejemplo hoy esta tarde visiblemente molesta comparecía y arropada por su equipo de gobierno o por su equipo mejor de campaña la candidata socialista a la alcaldía de Palencia Miriam Andrés Mario Simón candidato de Ciudadanos le ha comunicado por WhatsApp que aspira a ser el alcalde de la ciudad reconociendo también que no le ha quedado más remedio porque la orden viene de muy arriba bastante curioso esto sin embargo tanto en Burgos como en Palencia Ciudadanos necesita sumar el apoyo del PP al de Vos con el que a nivel nacional no ha querido sentarse y a cuya candidata en Palencia no ha llamado desde el PSOE tachan todo de escándalo y de vergüenza y recuerdan que ellos ganaron las elecciones mientras que Ciudadanos tan solo tiene tres concejales en el caso de Palencia les recuerdo Ciudadanos va a gobernar una ciudad que no le ha votado no le ha votado ¿se puede sentir legitimado para gobernar una ciudad? ¿o es ser un ignorante o es ser muy atrevido? Bueno miren Andrés no se suele morder la lengua evidentemente en un día como hoy tampoco lo ha hecho claro y el papel de Vox porque Sonia Lalanda una de las concejales veteranas que ha militado en diferentes partidos yo creo que también lo ha dicho en algún medio de comunicación lo he leído en algún medio de comunicación creo que era en el norte de Castillo donde venía a decir que a ver a mí no me ha llamado nadie tal y como están las cosas la alcaldesa va a ser Miran Andrés si claro si ellos se abstienen la lista más votada y aunque si le apoya ganemos Palencia al PSOE solo por el hecho de que no gobierne el centro derecha o la derecha pues puede ser Miran Andrés también tengo mis dudas de que Vox propicia al final que sea un gobierno del Partido Socialista pero vamos que ahora la negociación sí que es cierto que si Ciudadanos ha pedido esas alcaldías pero tú quieres esas alcaldías y ahora te las ganas y te sientas con Vox pero si retomamos ese discurso de Sanchista o no Sanchista Miran Andrés de Sanchista tiene poco o lo justo o nada porque no se dice lo de eso que decía yo antes solamente se aplica ese adjetivo a los de Pedro Sánchez pero bueno yo es que además Vox veremos a ver que habrá estado muy sorprendida en Palencia y en otros sitios porque estaba fuera de juego diciendo bueno esto va a ir por esta vía y tal y de repente después del pacto de anoche o de ayer y ahora yo tengo un papel fundamental pues a lo mejor pongo 18 condiciones como el otro encima de la mesa dice y si no nos voto y entonces tenemos ahora tienen que negociar este que no quería ser alcalde Alfonso Polanco que sí quería ser alcalde con la de Vox para llegar a un acuerdo y aceptarle las condiciones y de lo contrario es que claro de aquí al sábado tal y como están las situaciones puede pasar absolutamente de todo pero yo decía al principio que es que lo que estemos diciendo ahora a lo mejor estos cinco minutos ya no vale es que es lo que te iba a decir y la propia mañana porque es que yo no sé que puede pasar la misma mañana del sábado en la que se tienen que constituir los ayuntamientos porque yo se lo recordaba antes a Esther Peña la secretaria provincial del PSOE en Burgos hace cuatro años en la constitución del ayuntamiento de Burgos el grupo de ciudadanos se rompió porque una de las concejalas no estaba dispuesta a que los otros tres que al final sí que lo hicieron se saltaran un poco las órdenes de partido que era abstenerse y que gobernase la lista más votada en aquel caso se votaron a sí mismos de qué saber bueno y lo hemos visto por ejemplo en Ciudadanos Alamanca que la número dos lo ha dejado sí bueno en Ciudadanos Alamanca también tiene otros matices porque considera que es que la pusieron ahí un poco para figurar vaya tal y como está la situación es que puede pasar absolutamente de todo porque tiene que haber mucha gente cabreada en casi todos los partidos y ese cabreo pues puede llevar primero a que digas bueno mira me da igual o me voy o hago lo que me dé la gana y ya veremos a ver qué pasa tú coges el acta de concejal y luego tienes que votar y dices bueno una vez que tengo el acta si me quiero quedar aquí ahora hago lo que me dé la gana a mí lo que más me llama la atención es el hecho de que alguien pueda ser alcalde el sábado cuando hoy miércoles hoy jueves perdón o ayer miércoles ni siquiera se le pasaba esa posibilidad por la cabeza por mucho que fuese al frente de una lista sí 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 creo que para estar al frente de la alcaldía de una capital hay que tener un mínimo de voluntad formación entrega y ambición y ambición un poco de todo y respaldo electoral y respaldo electoral también bueno claro eso es lo que estaba diciendo la candidata del sol en palencia va a gobernar en una ciudad que no le ha votado claro sí efectivamente puedes gobernar por un cambalache y eso además está dando muy mala imagen de los políticos y está desprestigiando mucho una posible política de pactos coherentes es decir lo explicaba bastante bien el presidente de Asaja en Castilla y León en la rueda de prensa don Haciano Dujo que decía están ahí yo te cambio esto pero te cambio lo otro no se está hablando de los problemas reales hay un problema de 500 millones de euros que va a perder Castilla y León en la cosecha por lo espantosa que está siendo este año sobre todo en el secano y nadie está diciendo cómo se puede poner remedio a eso o adelantar la PAC o lo otro no se está hablando de los problemas de la gente por cierto que esta tarde o este jueves mejor dicho también ha habido un giro en las negociaciones políticas del ayuntamiento de Valladolid todo apunta que en las próximas semanas habrá un pacto de gobierno entre el PSOE y Valladolid toma la palabra en los próximos días para formar una mayoría absoluta estable durante toda la legislatura es probable incluso que tome la palabra vote a favor de la investidura de la socialista Oscar Puente este mismo sábado y que una vez sea alcalde se negocie un gobierno mixto con reparto de concejalías que aún está por definir y cuando parecía que hasta antes de ayer era imposible pues habían roto totalmente las negociaciones y el diálogo entre los dos partidos y eso no lo dijo aquí también en la entrevista el propio Oscar Puente pero al final pues lo que se anunciaba como un pacto bastante natural después de la experiencia de la legislatura anterior pues parece que se va a volver a repetir eso no lo he entendido en la ruptura no lo he entendido bajo ningún concepto y las razones que se han dado y por ahí pues menos si ha perdido concejal el Valladolid toma la palabra pero Puente no tiene mayoría ha funcionado creo aceptablemente el pacto durante cuatro años pues que yo no lo entiendo aparte de que ahí hay una persona particularmente es una opinión particular que es un un tipo me parece vamos defendible a todos los niveles que es Marlos Arabia una ciudad como Valladolid no puede prescindir de una persona Ernesto lo recordaba no es lo mismo igual que lleve la ordenación urbanística un arquitecto que la lleve un psicólogo pues claro que era la alternativa un arquitecto que tiene la ciudad en la cabeza que ha peleado por ella que sabe muchísimas cosas y que luego sabe además es un tío pragmático no se puede que es una de las cosas que está fallando en todas estas cercanías de Podemos que hacemos unas ilusiones de tal y cuando pones los pies en la tierra tienes que pues y este los tiene en la tierra pues veremos que es lo que pasa el lunes el chorreo que le ha caído a él en Twitter que él se mueve tanto por romper el pacto o ese pacto o ese acuerdo porque tenía claro desde el inicio que quería gobernar en solitario pese al paripé que hizo es lo que le ha hecho cambiar porque es que se ve que una cosa es tomar posesión y otra cosa gobernar cuatro años claro es distinto pues veremos que es lo que pasa el lunes y las sorpresas que nos podemos llevar este sábado no la descarten porque seguro que alguna nos vamos a llevar ya se lo digo yo gracias Isabel gracias Luismi gracias Buenas noches que te espero el lunes hasta el lunes hasta el lunes la situación política que vive nuestro país no parece la más adecuada para los tiempos de incertidumbre económica que se avecinan sobre ello han alertado los empresarios que participan en el sexto congreso de empresa familiar que se celebra en Valladolid el mensaje el mensaje es claro basta ya de jugar con las cosas de comer y dicen desde empresa familiar que hay que ponerse manos a la obra y recuperar el tiempo un tiempo que ya nos está causando problemas por eso piden estabilidad política y consenso en temas esenciales como la educación y también en la toma de decisiones económicas al sentido común a dejar el debate por el debate y dejar de lado los egos la situación no es dramática aseguran pero sí peligrosa está poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo cuanto antes corremos serios riesgos señal de ello es que la deuda ha crecido y la banca en la sombra representa ya un 24% el Banco Central Europeo envió un mensaje de gran prudencia y lo que ocurre paralelamente es que cuando uno mira al futuro y mira al futuro de la evolución económica la verdad es que existen evidentes elementos de lo que los economistas llaman riesgos de alabaj por eso aseguran hay que ser extremadamente cautos en la gestión de las empresas ante estos peligros dejamos a los empresarios que ven con bastante preocupación el futuro y llega la hora de conectar con la estación orbital interprovincial estrella de Mudéjar buenas noches mayor Abutardigan que hermosa está la noche y que fría la estación se ven tantas estrellas como en Castilla y León lo que se ve es anaranjada la mitad de la ventana es el reparto Pérez el reparto y es que ayer se supo que las directivas nacionales de Ciudadanos y PP han llegado a un acuerdo que incluye Murcia, Madrid y Castilla y León por el que ambos partidos se repartirán el poder unos en ayuntamientos y diputaciones y otros en los gobiernos regionales el acuerdo incluye también las presidencias de las cortes regionales que son cargos de mucho lucimiento en el PSOE de Castilla y León ganador de las elecciones el enfado y la amargura son de proporciones bíblicas y no les falta razón porque Francisco Igea se había presentado a las elecciones dejando bien claro que su prioridad era el acuerdo con Luis Tudanca pero está visto que donde hay patrón no manda marinero lo que no se puede negar es que Igea ha exigido medidas de regeneración al PP bastante duras con limitación de mandatos que finalmente afectarán a alcaldes elegidos está por ver aún así el pacto ha sido tildado por el PSOE como pacto por la degeneración tal vez sea excesivo hablar de degeneración pero tiene su guasa o ir a Igea que quiere evitar la profesionalización de la política y para ello hace presidente a quien ha sido alcalde de Salamanca procurador en las cortes consejero de interior y justicia consejero de presidencia y administración territorial presidente de diputación vicepresidente de diputación y diputado provincial para ser justos los negociadores regionales de PP y ciudadanos habían anunciado un acuerdo sobre medidas de gobierno antes de que se supiese este reparto de sillas es cierto con bajadas de impuestos apoyo al mundo rural y a los emprendedores gratuidad de la enseñanza infantil e incluso medidas contra las listas de espera sanitarias pero al final todo parecen adornos para embellecer un simple reparto de cromos en el que cuesta ver reflejada la voluntad del votante yo me quedo con lo que comentaba ayer Donaciano Dujo presidente regional de Asaja que se quejaba de este peloteo de los políticos para repartirse el poder en lugar de hablar de los problemas de la gente al final según Donaciano siempre acaban siendo los mismos perros con distintas carrancas que bonita palabra carrancas las carrancas esos collares de los perros que llevan pinchos para proteger a los perros de los lobos en la política tan pronto atamos a los perros con longanizas como les ponemos carrancas esperemos que las carrancas en este caso sean de hierro y no de oro por aquello de que no nos salga más caro el collar que el galgo mire mire precisamente ahora se ven las luces del Rigos el pueblo de Donaciano Dujo y más allá las estrellas dejamos mirando a las estrellas a nuestro mayor a Butardigan nosotros ya les decimos adiós ahora llega la información meteorológica y a las siete y media de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes que volverá a ser apasionante Castilla y León gracias amigos que descansen buenas noches Más información